¿Cuál es lo? ¿Cuál es lo? ¿Eh? Es muy difícil de pronunciar. Ay, porque todo tiene que tener nombre, ya me di cuenta. Eh, ¿qué tiene? Repollo colorado, repollo blanco, zanahoria. Nosotros le vamos a poner cebollita de verdeo y pastas de uva. ¡Qué rico! Es deliciosa. Y lo más rico que tiene es un aderezo. ¿Cuál es ese aderezo? ¿Cuál es? Mayonesa. Sí. Atenti, hasta esta ensalada. Como decía el cubano, es muy recomendable el repollo. Y María María Basay, nuestro nutricionista, siempre lo recomienda. Parece que es muy saludable y evita diferentes tipos de cáncer. Así que, a consumir más repollo. Aparte, es difícil incorporar el repollo en la ensalada. Comerlo solo ya, a mí, solo no sé si me gusta tanto. Pero en esta ensalada, la verdad, que queda muy hermoso. Si no te gusta el repollo, te voy a dar un tip en un segundo para que te guste. ¿Sabes? El huele es muy sencillo, pero te va a gustar. Dale. Mayonesa. Leche. ¿Hay quiénes? En vez de usar leche, Dani, usan crema de leche. Crema, es verdad. A mí me gusta con crema, pero me parece bastante heavy metal. Entonces, prefiero ponerle mayonesa y leche. Y ahora, para verano, tal vez que nos estemos cuidando un poquitito, crema de leche. Es tu más. Es tu más. Anímate a usar leche en los aderezos de ensaladas. Queda muy bien, aliviana. Parece que no, pero queda muy bien, lo tenés que probar. Mayonesa. Leche. Un poco de algún ácido. Puede ser limón. Yo, en este caso, voy a usar vinagre de vino. Ahora lo vamos a buscar. Vinagre de vino. Lo que es fundamental para que este aderezo tenga un sabor, pero imperdible, es una muy buena, excelente pimienta negra. Cocineros argentinos, utiliza la línea de aderezos Dos Anclas. Dos Anclas, da vida al sabor de tus comidas. Muy bien, muchas gracias Dos Anclas. Buena cantidad de pimienta negra, que sea rico. Acordate, para comer saludable, hay que comer sabroso. Sí o sí tiene que tener sal, tiene que tener pimienta, tiene que tener... Gracias. Aderezos. Le vamos a poner medio ácido, vinagre. Puede ser de vino o de alcohol. Vino mismo. Ahí va. Perfecto. Un chorrito de vinagre delicioso. Vamos con sal. Siempre, acuérdate que necesitas esa combinación de sabores. Hay un poquito de ácido. Con yogur, puede ser. Yo lo hacía con yogur en una época y ahí ya tenés un poquito de acidez. Claro. Pero la verdad es que ahora esta receta me gusta un poco más. Te gusta más con leche. Sal, pimienta y leche. En realidad depende para qué la vas a usar. Con su burka deliciosa, pero con leche, mayonesa y vinagre queda espectacular. Sal, pimienta. Sal, pimienta. Y ahí directamente, en el aderezo, le vamos a ir volcando las verduras. Todas las verduritas. Son ola rasada. Esa es clásica. Me encanta esta ensalada. Me encanta. Secreto para comer de pollo. Secreto. Secreto. Perdón, me metí por aquí. Hola, cubano. Hablaron de secretos y quiero ver qué sucede. Obviamente, chicas, la voy a seguir hidratando por el día de hoy. No para. Está impecable. Así que, contame, ¿qué secreto teníamos? Secreto para comer repollo. ¿Comer repollo? Pablo, ¿comer repollo? Comer repollo. Secreto. El repollo, si lo cortás muy grueso, es muy crocante y se le siente demasiado el gusto y no queda bien. Da fiaca a cortarlo finito, pero hay que cortarlo finito. El secreto para comer repollo, si no te gusta tanto y empezar a comerlo, es cortarlo bien, bien, bien finito. Nosotros lo cortamos con una mandolina, ¿bien? Con una mandolina para hacer papas bien finitas, repollo. Pero si vos tenés paciencia, cuchillo, bien, bien, bien finito. Si lo cortás grueso, la textura es otra, la ensalada, en consecuencia, es otra también. Puso estaba hablando de eso con Gladys antes, porque Gladys agarró y lo empezó con la mandolina. Y yo lo que voy a hacer es que fui a la casa de una amiga y hice esta ensalada. Mi amiga no tenía cuchillo, ¿viste? Estuve con el de cerruchito cortando lo finito y estuve en medio ahora para hacer... Sí, pero bueno, pero después toda la comida no me faltó. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, decí. Esto ya desde pequeño que la veo. ¿La diferencia del color influye en cómo el repollo lo asimilamos en el cuerpo? Por supuesto. Cada color aporta diferentes vitaminas. Cada color está asociado con vitaminas diferentes. Por eso siempre se dice que los platos tienen que estar bien coloridos para que aporten diferentes vitaminas. Pensá en los colores. Saben que estoy en contra de la ensalada de lechuga y tomate, ¿no? Sí, me parece que sí. Ya que estoy en contra, todo mal. Ahora les cuento un poquito más, pero quiero que renueves las ensaladas. Repollo blanco, repollo colorado. ¿Qué más tenemos? Zanahoria. Un poquito de cebollita de verdeo. También finita, ¿eh? Para darle ese gustito de las aliasias o lilacias, perdón. ¿Y qué tenemos acá? Un toque duro. Está rico. Anínense, va muy bien. Por ahí te genera un prejuicio, pero va muy bien en esta ensalada. Pasas de uva, no lo nombré. Pasas de uva. Pueden ser rubias, pueden ser oscuritas. Ya sigue el móvil, chicos, ¿eh? Sí, sí. Están Juan y Juanito en Cañuelas. Hicieron un asado con cuero, con explicación, pero perfecta. Tienen invitados especiales y se viene la receta de dulce de leche casero. Ya. ¿Cómo se llama la ensalada? Yo estaba haciendo el traguete. ¿Están listos? A ver. Se llama colesló. ¿Cómo va? Colesló. Eh, ensalada colesló, la vas a ver mucho, se acompaña con el cerdo. Delicioso. Mezclamos bien esta ensalada. Tiene que quedar así como la ven. Bien hidratada, bien, se va emblanqueciendo por el aderezo. Así es como debe ser. Otro secreto, porque cuando te queda media secota, es como que no es tan rica. Seca no va, tiene que estar bien impregnada y de aderezo. Otro secreto es hacerla y mandarla a la heladera una hora. Se va a impregnar bien del sabor. Van a, todo el juguito ese se va a llenar del juguito también de las verduras que van a ir desprendiendo y es mucho más rica. Ahí va. Yo me lo imagino, yo me lo imagino a Jean Cañuelas, al gaucho, bajando del pingo y pidiendo colesló. Hola. Por ejemplo. Sería genial, bajando del pingo. Colesló. 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 Bueno, al gaucho le vamos a hacer lo siguiente. Ensalada lista. Dice que uno a veces hace ensalada de verdes. U otra, el médico te recomienda comer ensalada de verdes porque estás a dieta. Y vos decís, ay por favor, paso. Aparte como un paso de la ensalada del verde ahí. Me hacen comer paso, como lo paso. Bueno, tengo un secreto para vos. Cuando querés hacer un aderezo para una ensalada de verdes que parece aburrida, el aderezo te cambia la vida. Hace este aderezo que te vamos a decir ahora. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué hay ahí? Un poco de salsa de soja. Salsa de soja. Ahí va. Más o menos una parte de salsa de soja. Acá no le agregas sal, sal a tierra. Claro, bastante salada. Aceto balsámico. Bien. Más o menos media parte. Tiene ácido, tiene dulce. Pero lo que le va a dar el toque diferencial a este aderezo, un toque dulzón delicioso, es esta miel excelente. Que ahora vamos a usar la mejor miel, de la manera más práctica. Porque gracias a los nuevos envases de BioWay no hacemos más pegotes. Gracias a su válvula, antigoteo simplifica el uso del producto permitiendo dosificar con precisión sin utilizar cucharas. Simplemente colocando boca abajo, así, y vamos ahí apretando para que salga. Siempre colocándolo de forma vertical. Hoy estamos usando miel de algarrobo de sabor intenso y color oscuro. BioWay, miel con calidad certificada. BioWay, miel natural y gourmet. Muchas gracias, BioWay. Es la miel que es muy picante. Es muy picante. Pero es que esto... Mira. ¿Mete el dedo? Dale. ¿Cuánto querés? Un poquitito. Mirá, no se ensucia absolutamente nada el envase. Es súper... Muy práctico. Pero hay que hacerlo de forma vertical, porque hay gente que lo quiere hacer así y ahí... Claro, ahí te... Pero es típico, viste, que te queda todo el envase chorreando y pegoteado. Después te pones en una bolsita y la bolsita también se te pegotea toda. Totalmente. Por eso, este envase me cambió la forma de consumir miel. No se me enchastra mal a la cena. Entonces, pasta de soja, aceto benzámico, miel, ni sal, ni pimienta, ni nada. Esto hace un gran aderezo para esta ensalada. Siempre acordate de condimentar las hojas verdes a último momento. Ahora está pidiendo, por favor, que el nutricionista te mande a comer estas hojas verdes, ¿no? Eso, sí. ¿Puedes traer eso? Fuera de chiste, cuando comes esa ensalada, con este aderezo, todas las hojas se bañan de un sabor mucho más interesante. Así que probálas con tres ingredientes. Es súper fácil. Hay que animarse, ¿no? Hay que animarse a los agridulces. Hay que animarse a los agridulces. Hay que animarse. Yo la llevo para allá, para mi mesa. Vamos a animar. Para mis cantinas argentinas, sí. Vamos a tu estar.